Volveré a la casa del pobre, a la casa que un día abandoné. Le diré lo merezco ser cumplido, contra el cielo y contra ti yo me quedé. Deje la casa del padre, ven buscar otros caminos, perdiendo el rumbo hay sentido. Mi vida yo malgasté, hoy me siento arrepentido, solo con mi soledad quiero emprender el camino. Le diré lo merezco ser cumplido, contra el cielo y contra ti yo me quedé. Cuando volvió el hijo a casa, su padre lo vio de lejos, y fue corriendo a su encuentro. Y conmovido le abrazó, y colgándose del cuello, lo cubrió de tiernos besos. Le puso al niño el traje nuevo, y una fiesta preparó. Volveré a la casa del padre, a la casa que un día abandoné. Le diré lo merezco ser cumplido, contra el cielo y contra ti yo me quedé. El otro hermano no quiere entrar, y dice muy ofendido, ha sido tuyo perdido. Mejor me tratas que a mí, tú ya estás siempre conmigo. Es tu hermano quien ha muerto, hoy vive y estaba muerto. Venga alegre, ven, alegra, que feliz. Venga alegra que feliz, volveré a la casa del padre, a la casa que un día abandoné. Te diré lo merezco ser cumplido, contra el cielo y contra ti yo me quedé. Deje la casa del padre, en busca de otros caminos. Perdiendo el rumbo y sentido, mi vida yo me gasté. Hoy me siento arrepentido, solo con mi soledad. Quiero emprender el camino, de regreso hacia el hogar. Volveré a la casa del padre, a la casa que un día abandoné. El renino, de regreso ser tu hijo. Contra el cielo y contra ti yo me quedé. Cuando volvió el hichuacasa, su padre el odio de lejos. Y fue corriendo a su encuentro, y conmovido le abrazó, y colgándose del cuello, lo cubrió de tiernos besos, le puso anillo y traje nuevo, y una fiesta preparó. Volveré a la casa del Padre, a la casa que un día abandoné, te diré, no merezco ser tu hijo, contra el cielo y contra ti yo pegué. Te diré, no merezco ser tu hijo, contra el cielo y contra ti yo pegué.